¡SAN FRANCISCO! De lo que yo he estado investigando ya con más estadísticas y más números Vamos a tratar de nutrir este programa Vamos a analizar al siguiente rival que son los Jets de Nueva York Primer juego ahora sí de visita Regresa a su sección de la fateful en México Y muchas cosas más Así que comenzamos ¡Go Tigers! ¡SAN FRANCISCO! Ya hay quienes piden la cabeza de Garópolo Ya hay quienes dicen que no vamos a llegar a playoffs E incluso llegué a leer quienes aseveran Que tiene que empezar una reconstrucción del equipo Y la verdad es que con todo el respeto posible Les digo que ese tipo de sentencias no tienen ni pies ni cabeza No hay ningún tipo de sustento por donde se le vea Pero bueno, hablemos un poco más de esta extraña derrota Sabíamos que sería un inicio de temporada muy complicado El equipo sufrió bajas sensibles como Emanuel Sanders Quien por cierto, ya se estrenó con un touchdown en Nueva Orleans O The Forest Buckner A quien la verdad es que ese le extrañó en nuestra frontal Y creo que Nick Bosa mucho más Pues se fue sin capturas Y aunque la frontal no estuvo mal No fue la fuerza dominante del año pasado Al menos en este primer partido La falta de pretemporada si bien fue igual para todos los equipos A un equipo como el de San Francisco le pegó más Y es que por ejemplo Los jugadores que llegaron a llenar huecos Como Kinlow o Ayuk Son novatos Y no tuvieron chance de sentir un juego real de la NFL Y tuvieron que aventarse al ruedo así De lleno Y de hecho solo Kinlow pudo debutar Ya que Ayuk está lastimado Y eso nos lleva al tema de las lesiones Que pesó mucho en este juego Con un cuerpo de receptores prácticamente inexistente Sin Divo, Ayuk y Hart Porque aunque Bourne mostró progreso Aún está lejos de ser un receptor elite Taylor es un receptor slot E inició como el receptor número 2 Y la verdad es que Dante Peris Ya está sobrando en el casillero La línea ofensiva no lo hizo tan mal como yo esperaba Tomando en cuenta que el centro firmó con el equipo apenas el 6 de agosto Y fue un alivio ver a Brownskill en el guardia derecho Garopolo incluso tuvo más tiempo en algunas jugadas Pero los receptores jamás lograron la separación necesaria Esto es realmente alarmante Porque se enfrentaron a uno de los peores perímetros de la liga Kirol constantemente tuvo dobles coberturas Y se tuvo que echar mano de los corredores como receptores De hecho el líder receptor fue Raheem Monster Con 95 yardas totales Y gracias a esa escapada de 76 yardas Después de él Kirol con 44 yardas solamente Y Kirol no tuvo una sola recepción en la segunda mitad Tal vez por precaución después de la lesión de la rodilla Porque ni siquiera lo buscaron Y ya después Kendrick Bourne con apenas 34 yardas en 2 recepciones Luego McKinnon con apenas 20 yardas Y Trent Taylor con solo 2 yardas A eso amigos míos no se le puede llamar cuerpo de receptores Jordan Reed solo tuvo un par de recepciones y nada más Yo esperaba que fuera utilizado con mayor frecuencia Pero al parecer Shanahan se olvidó de él McKinnon jugó bien a secas pero tampoco fue un factor Jujic muy bien porque cuando fue requerido hizo daño De hecho no sé por qué en esa cuarta y gol no fueron con él Y esto me lleva a Shanahan Me parece que si de algo careció la ofensiva gambusina Fue de creatividad Nunca aparecieron o muy pocas veces Las jet sweeps, las misdirection, las center rounds Y muy muy pocos pases pantalla A Shanahan lo vi sin muchas ideas Con un play calling demasiado simple Las jugadas de play action fueron escasas Y es en donde mejor se desarrolla Garópolo Ese dato de 2 de 11 en terceras oportunidades lo dice todo Y bueno, hablando de Garópolo No fue su día Y solo espero que solo esté fuera de ritmo Porque se pudo ganar el partido Si tira ese pase a Bourne en la zona de anotación a tiempo Pero este domingo Jimmy G no encontró jamás el ritmo La precisión y la velocidad que mostró el año pasado La falta de receptores influyó mucho Quien ha jugado la posición sabe que cuando los receptores no están Es muy complicado tener buenos números Jimmy terminó con 259 yardas totales En 19 pases completos de 33 intentos 2 touchdowns y 0 intercepciones ni entregas de balón Con un rating de 103 Nada despreciable la verdad Si tomamos en cuenta que los números de otros corebacks en la liga No fueron tan diferentes Por ejemplo Drew Brees terminó su partido con 18 de 30 completos Para solo 160 yardas 2 touchdowns y 0 intercepciones Tom Brady tuvo 26 de 36 para 239 yardas 2 touchdowns y 2 intercepciones Y una fue pick six Carson Wentz tuvo 24 de 42 pases completos Para 270 yardas 2 touchdowns y 2 intercepciones Y Dak Prescott terminó con 266 yardas Completando 25 de 39 intentos 1 touchdown y 0 intercepciones De esos corebacks Solo Brees ganó Y fue quien menos yardas tuvo de todos Me gustaría que entendieran amigos Que un coreback no necesita tirar 400 o 500 yardas Para ganar un partido Es un deporte de conjunto Y todos deben hacer su trabajo En el juego de Nueva Orleans contra Tampa Bay La defensa de Los Santos tuvo mucho mérito Acá la defensa nunca pudo con Murray Sin embargo Garoppolo tiene aún mucho que mejorar Y hacer mejorar a su cuerpo de receptores Pues no hay química Y se nota kilómetros Ahora bien El rival también juega Y aunque Murray con su brazo Tampoco hizo nada del otro mundo Pues miren que tirar 40 pases Y solo completar 26 para 230 yardas Un touchdown y una intercepción Para un rating de 78.1 Tampoco es algo que presumir La cuestión fueron sus piernas Con las que consiguió Casi 100 yardas y un touchdown Hopkins se comió vivos A los esquineros de San Francisco Tanto a Mosley como a Sherman Con sus 151 yardas Y casi 11 yardas por recepción Y con eso les alcanzó Para sacar el partido Robert Saleh Sigue sin encontrar Las respuestas ante corebacks movibles Y eso realmente es preocupante Pues como ya lo mencioné En el podcast Se viene otra vez Murray Cam Newton Dos veces Wilson Doug Prescott Y alguno más por ahí Así que el señor Robert Saleh Tendrá mucha chamba Intentando detener a estos muchachos En resumen Fue un partido por momentos aburrido Con dos equipos Que intentaban cosas Y no le salían Por momentos trabado Pero la diferencia Fueron las piernas de Murray Pues cuando el 1 de Arizona No encontraba receptores Salía corriendo para todos lados Y Garopolo Se tenía que comer las capturas O tirar a donde fuera Para evitarlas Y que les quede bien claro A los que dicen Es que Garopolo no corre ¡Es correcto! Garopolo no corre No tiene las habilidades Fisicoatléticas Para hacerlo Le reconstruyeron la rodilla Hace un par de años Y el sistema de Shanahan No privilegia Al coreback movible Así que tienen toda la razón Garopolo no corre ¿Podrían dejar de estar con lo mismo? De verdad que se los voy a agradecer De corazón Ah por cierto ¿Se imaginan a Murray Con Kendrick Bourne Y Trent Taylor? Pues ahora imagínense A Garopolo Con Larry Fritzgerald Y DeAndre Hopkins ¿Verdad que no es lo mismo? En fin Una derrota De la que se tendrá Que aprender mucho Y que tiene que hacer Que se aprieten las tuercas En muchos lados Porque si bien La ofensiva Lució por momentos Ineficaz Y sin creatividad La defensa Se comió 404 yardas Y de esas 180 por tierra Así que Robert Saleh Y Kyle Shanahan Tienen que trabajar Horas extras Esta semana Ver mucho video Y apretar esas tuercas Y quien sabe A lo mejor Echarse una vueltecita Por la agencia libre Porque hay cosas Que no se vieron Nada bien Este domingo Aunque perdimos Les dejo el top 5 De las mejores jugadas De los Niners En el partido Play action Murray in trouble Kyler Murray Goes down Play action Garoppolo Looking for Juszczyk He's got him Down the sideline Off play action Deflected And intercepted By Joukowsky Tart Third and goal From the five Garoppolo Open McKinnon In for the Touchdown Garoppolo to throw Raheem Moster Is gonna take To the house Galloping Señoras y señores Como dijera El príncipe de la canción Ya a lo pasado pasado A lo que sigue Los Jets de Nueva York Vamos a ver Contra que nos vamos A enfrentar Los Jets de Nueva York Son un equipo En pleno proceso De reconstrucción Que vienen de un 2019 Con récord De 7 ganados Y 9 perdidos Ya había hablado De ellos En el programa 49ers vs AFC Que está en la galería De canal 49 Y que les recomiendo Le den una checada Pues es una Análisis a detalle Del equipo Pero bueno Los Jets son un equipo Malo en su ataque aéreo Y muy malo En su ataque terrestre El joven Sam Darnold Cuenta con Le'Von Bell Y un viejo conocido Por nosotros El All of Fame Frank Gore Y va a necesitar De ellos Porque su línea ofensiva Fue terrible El año pasado Permitiendo 33 capturas Pero aunque trajeron Al novato Mecky Bechton Y de hecho Renovaron casi Toda su línea ofensiva Parece que no sirvió De mucho Pues este domingo Se comió 3 capturas Y el ataque terrestre De Nueva York Solo consiguió 52 yardas totales En la derrota 27 a 17 Contra los Bills De Buffalo Darnold tampoco Brilló por aire Y se fue con 215 yardas Un touchdown Y una intercepción Para un rating De 75.3 En resumen La ofensiva La ofensiva de los Jets No luce para nada Peligrosa Y si muy vulnerable El hombre a seguir Es el receptor Jamison Crowder Pues en la semana Uno terminó Con 115 yardas Y un touchdown Y aunque también Cuentan con Breshad Perryman Este último Pasó desapercibido Contra los Bills De Buffalo Pero fuera de eso Los Jets No deberían presentar Un problema Para la defensa De los Niners A la defensa Intentaron fortalecer A su perímetro Con un par de backs En el draft Y otro par En agencia libre Sin embargo Al parecer No les funcionó mucho Porque se comieron 312 yardas De Josh Allen Y dos touchdowns Quien tiró A ocho diferentes receptores Y bueno La ausencia De Jamal Adams Se notó Y mucho La fortaleza De los Jets Es su defensa Contra la carrera Pues el año pasado Fueron la segunda Mejor en yardas Permitidas Y ese será un tema A considerar Para los 49 En resumen Los Jets No lucen Un mejor equipo Que el año pasado Iniciaron con una derrota Al igual que los gambusinos Y también Al igual que los gambusinos Buscarán su primera W En la temporada Este domingo En su casa Ganar el domingo Es de vital importancia Para ambos equipos Pero los 49ers Están más que obligados A sacar la victoria Pues una derrota Los empezaría a poner En una situación complicada Y podrían empezar A rezagarse En la división Y en la conferencia Además que perder Contra Arizona Es una cosa Pero perder contra Un equipo tan débil Como los Jets No serían buenas noticias Para nadie En la organización San Francisco Sale como favorito Y los campeones De la nacional Deben mostrar Que lo del domingo Solo fue un pequeño tropiezo Y falta de ritmo Ahora no debe de haber pretextos De ninguna índole Pues nos enfrentamos A un equipo muy inferior En talento Comparado con San Francisco Un equipo que no corre el balón Y que no lanza con mucho éxito Con un perímetro de mediocre a malo Que solo cuenta Con una buena defensa Contra la corrida Lo cual Inmediatamente me deja claro Que los Jets Por ningún motivo Dejarán que San Francisco Corra el balón Y dejarán en el brazo De Jimmy G Y el débil cuerpo De receptores de San Francisco El peso de la ofensiva La defensa No tendrá el problema De tener que perseguir A un coreback tan movible Como Kyler Murray Pero puedo jurar Que los Jets Intentarán que Dardos Lo intente más de la cuenta Pues la kriptonita de Salé Son ese tipo de corebacks El cuerpo de linebackers En el segundo nivel Deberá estar atento Porque por lo que vi En la frontal de los Niners Este domingo Es que fuera de Bossa No hay nadie Con la velocidad Y la disruptividad Para llegar con facilidad A los corebacks rivales Así es que teniendo Todos estos factores en cuenta Mi pronóstico Para la semana 2 De nuestros 49ers Es Después del arranque De la temporada regular Las posiciones En la división oeste De la conferencia nacional Es la siguiente Y bueno regresamos Con la sección Que es de Y para ustedes La faithful en México Búsquense por ahí Y si quieren salir en ella Manden sus fotos Al correo que aparece en pantalla O etiqueten a canal 49 En sus publicaciones De las redes sociales Últimas noticias El receptor abierto Mohamed Sanu Llega a los 49ers De San Francisco Por un año Si bien no va a cambiar Las cosas en el ataque aéreo Si ayudará muchísimo Con respecto a lo que se vio El domingo pasado Y aunque lo veo participando No mucho en este primer partido Creo que será alguien A quien tendremos que observar Nuestro esquinero estrella Richard Sherman Se reportó con una lesión En la pantorrilla Y estará fuera Al menos 3 semanas El esquinero reserva Kelo Witherspoon Entró en protocolo De conmoción Y también está en duda Para el domingo Y bueno Llegamos nuevamente Al final de canal 49 Muchas gracias Por llegar hasta aquí Recuerden que ya tenemos Más contenido Estoy subiendo Mis gameplays Con mi pronóstico O mi predicción Del siguiente juego No se lo pierdan Este viernes También el podcast Que estoy subiendo Los lunes Chéquenlo si no lo han visto Y así todos los lunes Después de los juegos De los 49ers A menos que jueguen En jueves O el lunes por la noche No se olviden De suscribirse al canal E invitar a más amigos Liners a hacerlo Activen la campanita De notificaciones Para que les avise YouTube Cuando subo nuevos videos Síganme en las redes sociales Como canal 49oficial En Facebook Twitter e Instagram Ahí estamos más en contacto Vamos a apoyar a los Niners Este domingo Nuestro segundo juego De la temporada Nos toca visitar Vamos con todo Contra los Jets Que no decaiga el ánimo Apenas está empezando Todo esto Les mando un abrazo A todos Mucha buena vibra Nos vemos en la siguiente Y ya lo saben ¡Go Niners! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!